Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Jean-Claire Todibol, central francés de 19 años, fichó por el Barcelona procedente del Toulouse en enero de este año, tras rechazar varias ofertas de grandes clubes como Real Madrid, PSG o Manchester United. Desde que puso el pie en Camp Barça, nunca gozó de la confianza de Valverde. Apenas ha jugado, y cuando lo hizo, siempre ha cumplido. Pero ahora el chingurri ha decidido desprenderse de él injustamente, y el Barça lo va a traspasar en este mercado invernal. Su destino será con total probabilidad el Bayern Leverkusen o el Borussia Dortmund. Pero atentos a esta noticia. Según una fuente vasca, el Barcelona ya tiene atado al sustituto del francés. Se trata de nada más y nada menos que del central vasco de 22 anitos que juega en el Athletic Club de Bilbao, Unai Núñez gestoso. La misma fuente afirma que el club pagará su cláusula de 30 millones de euros a principios de enero. Y así Unai Núñez se convertirá en nuevo defensa del Barcelona durante las cinco próximas campañas. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.